Ven aquí Jehová, yo iré, eso será el clavón tuyo, y Dios te va a decir, ahora está concedido, la demostración de lo que tú estés pidiendo, te lo concedo, porque lo poco ha sido aquí, lo mucho te podré, tus pensamientos, tus ideas van a comenzar a cambiar, no porque esté mal, van a comenzar a cambiar para bien, el nombre santo de Jesús, tus pensamientos más elevados, dice el Señor, avanza de la gloria, tu cabeza comenzará a ser ministrada, solamente cuida lo que está alrededor tuyo, lo que escuchas, que no se anide, las cosas malignas, solamente que se anide y quede, y penetre la palabra verdadera de Dios, el nombre santo de Jesús, Dios te va a tocar tu oído, especialmente pon atención al oído derecho, ahí Dios te va a ministrar, y te lo va a sanar, para que escuche palabras de Dios, el nombre santo de Jesús, Señor, le pido que tú tomes a tu hija, Señor, le pido que tú la ministres, Señor, gracias, seguidas, Señor, a qué promesa tuya, tan hermosa, que cuando te golpearon, estabas pensando en tu hija, cuando te golpearon, estás pensando en su familia, en tu hija, cuando, Señor, te golpearon, te sufrieron, estamos pensando en sus siervas, de tu hija, Señor, cuando, Señor, te trajaron, te traspasaron a tu lanza, estabas pensando en la sanidad de tu hija, en esta cabeza, en este cuerpo, estamos pensando en ella, Señor, y todos los que están enfermos, Dios propició, un lugar para tu sanidad, porque te amo, no descuides lo que Dios te da, porque pensó en tu vida, en tu familia, en el nombre santo de Jesús, Señor, no te acostumbres a las malas costumbres, sigue fiel, como tú has sido fiel, no te acostumbres a lo que la carne quiera ser, súbete hasta las alturas, porque hasta allá te voy a llamar, Dios, solamente haz lo que se te dice, en tu palabra, y Dios te va a comenzar a revelar la presencia de Dios, Dios te va a comenzar a ministrar, porque tú vas a ministrar, todas tus familias vendrán a los conocimientos de Dios, porque hay una promesa de Dios Padre, concluida para tu vida, de Dios Hijo, concluida para tu vida, del nombre santo de Jesús, destapa tu oído, Señor, de tu hija, porque vas a ministrar, Señor, en el nombre santo de Jesús, ministra tus corazones, Santo, ahí está el descanso de la vida, Señor, dale descanso a los que están ministrando, Señor, que no se carguen, que no carguen lo que estás cargando, donón, están llegando ataques y más ataques, están llegando problemas y más problemas, pero yo voy a comenzar a abrir mucho más de lo que te he dado, mucho más de lo que te he dado, el nombre santo de Jesús, y vas a comenzar, tus citadas se van a ministrar, se van a ungir, tu boca va a comenzar a hablar, porque vas a aprender a escuchar la voz de Dios, y yo te voy a comenzar a mover tus labios y tu boca, de lo que yo te hable eso, comenzará Dios, a hablar con tu boca, Señor, Señor, toque a su familia, Señor, tu mente que tiene problemas, tus pensamientos que están cargados, que tienes problemas, no porque estés fuera de control, sino porque los tantos abricciones que han dañado, Dios va a comenzar a poner pensamientos de paz, cordura, 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 cordura en el nombre santo de Jesús, el nombre glorioso de Jesús, Señor, te pido que tú viviste, Señor, son estos los últimos, serán los primeros, son estos los últimos, son los primeros, son los primeros, pero pasa, así como estuviste en el altar, quédate, hasta que no recibas, así como yo te estoy grande, y las que transforman a Señor, yo no me conozco, pero tú me conoces, tú me conoces mejor que ni yo, pero tú sabes lo que hay, y Dios va a comenzar a ministrar, Señor, ministra su corazón, allí es su vientre, allí, Señor, lo que estamos sucediendo en su interior, es lo que tú me dices, Señor, porque tú lo amas, en el nombre santo de Jesús, esto es lo que estás pasando, estás pasando un dolor fuerte, con eso me ha ido, amas y pisarte la gloria al Señor, y que se va a ir, no es Manuel, es Dios el que dice, se va a ir, ciertamente lleve todo, lleve todo tu dolor, toda tu preocupación, todos los ataques, las heridas, del nombre santo de Jesús, Jesús, Gracias por ver el video